Queríamos ir a siempre en domingo, porque era el programa que más audiencia tenía. Con Raúl Velasco. Y Raúl Velasco no quería llevarnos, porque no puede ser, estas palabrotas, estas palabras, groserías y tal. Pero al final tuvo que ceder, porque claro, el grupo tenía tanto éxito que tenía que tenerlo en su programa. Y nos hizo una presentación muy graciosa, que recordamos con mucho cariño, pidiendo perdón a las familias mexicanas. Le voy a pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir en continuación. También la mejor publicidad. Son unos chicos, hablan con groserías en sus canciones, aunque son buenos chicos. Y luego los hicimos muy amigos de Raúl y fue una persona muy cariñosa con nosotros siempre. Ah, que increíble. Pero fue una locura, sobre todo por decir mamón.